Una voz decía dentro de mí, aniquila al bebé. Conciliar la vida laboral con ser padre o madre es una de las experiencias más complicadas por las que podemos pasar. Es por ello que durante la jornada de trabajo, cada vez más las familias optamos por dejar a nuestros bebés en guarderías o con niñeras. Cuidar de niños requiere una enorme dedicación, aunque hacer de canguro puede ser una labor muy gratificante. Las niñeras siempre deben atender las necesidades de los críos en nuestra ausencia. Y sobre todo, han de velar por su seguridad y su bienestar. El cuidado de un hijo es la responsabilidad más grande que los padres podemos delegar en otras personas. Por eso, debemos meditar bien la elección de una niñera. Porque a pesar de contratar a alguien en quien confiemos, nunca sabremos realmente si tenemos a nuestro bebé en manos de la mejor niñera del mundo. O bien, por el contrario, en brazos de la más cruel y desalmada homicida. Perry Florida, Estados Unidos. Christine Falling nacía en 1963 en una familia un tanto extraña. Anne, su madre, apenas tenía 16 años cuando se quedó embarazada de ella. Mientras que Thomas, su padre, ya había cumplido los 65. Una abismal diferencia de edad a la que nadie parecía darle excesiva importancia. Al poco tiempo de nacer Christine, su madre desapareció de casa. Para regresar embarazada meses más tarde. Durante los siguientes dos años y medio, Anne tuvo tres hijos más, Michelle, Earl y Carol. Pero después de que Thomas sufriese un accidente laboral y no pudiese hacerse cargo de ellos, Anne decidió abandonar a los cuatro niños. Se subió al coche, llegó hasta un centro comercial, los dejó sentados y los pobres niños no volverían a ver a su madre en mucho tiempo. De este modo, las autoridades hicieron cargo de ellos, los enviaron a un orfanato y fue allí como Dolly y Jess Falling adoptaron a la pequeña Christine. La llegada de Christine al nuevo hogar familiar fue todo un acontecimiento. En la casa solo reinaba amor y cariño. Y Christine se sentía completamente cuidada y amada por sus padres adoptivos. Pero a medida que fueron pasando los años, comenzaron a surgir problemas en la casa de los Falling. Las broncas, los desprecios y los ataques epilépticos de Christine alteraban la paz de la familia. Además, la pequeña comenzó a tener problemas de obesidad y dificultades en el aprendizaje, y a desarrollar una fuerte y ánima adversación hacia sus padres. Sus ataques de ira y su comportamiento antisocial empezaban a preocupar seriamente. Pero eso no era lo peor. Christine había empezado a infligir dolor a los animales. En concreto, le fascinaba estrangular gatos. Christine se había convertido en un ser despreciable. Las discusiones en la familia llegaron hasta tal punto que la policía tuvo que intervenir en más de una ocasión. Por todo ello, Christine era enviada a Orlando. E internada en un reformatorio. Aún así, un año después, Christine continuaba sin presentar mejoría alguna. Todo seguía igual, pero la dejaron salir del centro igualmente y regresó con su madre biológica. En 1977, y con tan solo 14 años, Christine se enamoró y se casó con el que era su hermanastro. Un matrimonio que apenas duró unas semanas y que llevó a Christine a padecer el síndrome de Munchhausen. Así, la adolescente fingía sentirse indispuesta y acudía continuamente a urgencias. Además, comenzó a autodiagnosticarse enfermedades que no padecía, por lo que los médicos no lograban identificar qué le ocurría. Por ejemplo, en una ocasión, Christine dijo que le había mordido una serpiente, pero luego se demostró que era mentira. Incluso afirmó que había empezado a desangrarse sin motivo alguno, cuando en realidad tenía el periodo. Y es que la joven buscaba una exagerada atención por parte del personal sanitario. Aun con todo, si algo en la vida le gustaba a Christine eran los niños. Por ello, tras el divorcio, tuvo que buscar trabajo y comenzó a ejercer como niñera. De hecho, rápidamente se ganó la confianza de los padres de los pequeños, que no dudaban en dejarlos a su cuidado. Christine siempre se mostraba atenta y encantadora. Parecía una joven en la que confiar plenamente, pero por desgracia, los padres se equivocaban. Y aquel 25 de febrero de 1980, Christine, mostrando su verdadera y malvada personalidad, cometía su primer homicidio. Christine estaba cuidando de Cassidy Mae Johnson, de tan solo dos años. Pero en un momento dado, la pequeña Muffin, que así la llamaba de forma cariñosa, sufrió un supuesto desmayo, del que no lograba despertarse. Rápidamente, Christine llevó a la niña al pediatra. Y esto observó un sospechoso golpe en la cabeza. Entonces, Christine alegó que la cría se había caído de la cuna antes de quedar inconsciente. Así, el doctor le diagnosticó una severa inflamación cerebral, causada por una infección. Y tras permanecer ingresada en el hospital durante dos días, la pequeña Muffin, finalmente fallecía. Según la autopsia, el golpe en la cabeza tras caerse de la cuna había sido determinante. Aún así, los padres jamás sospecharon de las malas intenciones de su niñera. Sin embargo, los médicos se instaron a la policía a investigar a Christine. Pero lamentablemente, los médicos hicieron caso omiso. Por su parte, la pérdida de Muffin parecía haber sumido a Christine en un aparente estado de absoluta tristeza y desazón. Por ello, la joven decidió mudarse de ciudad y se trasladó a Lakeland, donde continuó ejerciendo como cuidadora. Y lo peor, como una emergente homicida en serie. Esta vez le tocó a Jeffrey Davis, el hijo de cuatro años de un familiar lejano. Según Christine, el niño había dejado de respirar repentinamente. El posterior examen forense reveló que el pequeño había sufrido una miocarditis, un trastorno poco común causado por una infección que afecta al corazón. Pero de nuevo, los padres se conformaron con las explicaciones de Christine, ya que el resultado médico tampoco arrojaba luz al respecto. Pero Christine había quedado con ganas de más y apenas tres días después, la niñera homicida volvía a actuar, esta vez al cuidado del pequeño Joseph Spring, de solo dos años. Los padres habían dejado al niño a buen recaudo, con Christine, para acudir al funeral del reciente fallecido Jeffrey. Pero el pobre Joseph, que se encontraba durmiendo la siesta, jamás volvería a despertarse. Y terminaba falleciendo. Fue aquí cuando comenzaron a extenderse rumores sobre las circunstancias que rodeaban el fallecimiento de los niños. Pero por desgracia, nadie tenía pruebas reales que inculpasen a Christine. Incluso la propia niñera les hizo creer a los padres de los críos fallecidos que portaba una maldición. Todo niño o bebé que cuidase terminaba falleciendo de forma extraña. Ante aquella ridícula y esperpéntica conclusión del adolescente, los afectados no tuvieron más remedio que quitarle hierro al asunto, y siguieron creyendo que se trataba simplemente de una serie de nefastas coincidencias. Así, y para evitar levantar más sospechas, Christine decidió cambiar de registro profesional, y pasó ahora a cuidar de personas mayores. Pero tras el primer día trabajando para William Sweetley, de 77 años, inexplicablemente, el anciano fallecía. Y a pesar de sus antecedentes, incomprensiblemente, nadie señaló como culpable a Christine, sobre la que pesaban ya cuatro víctimas. En el verano de 1981 y ya con 18 años, Christine volvió a trabajar de niñera y perpetró su quinto homicidio. En este caso estaba a cargo de Jennifer de tan solo ocho meses. Mientras su madre se encontraba haciendo la compra, Christine tomó a la pequeña y la asfixió brutalmente. Pero los médicos concluyeron que había perdido la vida debido al síndrome de fallecimiento súbito infantil. Era increíble. Christine había aniquilado ya a cinco personas. Y nadie había sospechado seriamente de ella. Christine se creía invencible, insuperable. Una maestra de los crímenes perfectos. Sin embargo, nada en la vida es eterno. Ni mucho menos la buena suerte. Por supuesto, Christine aún no lo sabía. Pero su racha de homicidio sin resolver estaba a punto de terminar. Su último homicidio se produjo el 2 de julio de 1982, cuando Christine estaba a cargo de Travis Coleman, de 10 meses. Liz Coleman, su madre, había estado fuera toda la noche. Pero cuando regresó, su hijo ya había fallecido. Aunque en un primer momento la autopsia dijo que el fallecimiento se había producido por falta de oxígeno, pronto se descubrió que Travis tenía heridas internas similares a las producidas por asfixia mecánica. Lo que solo significaba una cosa. Alguien había acabado con su vida. Ante la pérdida de cinco niños y un adulto, las autoridades decidieron ingresar a Christine en un centro de salud mental para realizarle un examen psiquiátrico. Al mismo tiempo, la policía se puso a investigar los casos. Y ahora sí, halló indicios suficientes para acusar formalmente a la niñera de tres homicidios en primer grado. De esta forma, Christine era finalmente detenida. Durante el juicio celebrado en Florida, Christine Folin explicó que aprendió a exterminar gracias a determinados programas de televisión. Y en cuanto a los motivos, alegó razones de lo más variopintas. Mientras que había rematado a Muffin por ser muy ruidosa, a Jeffrey Davis lo había aniquilado porque la volvía loca. Lo saqué de la cuna y comencé a ahogarlo, hasta que falleció, confesaba. En cuanto a Joseph, relataba lo siguiente. El niño dormía en la siesta, entonces no supe qué me pasó, simplemente recibí el impulso y quise rematarlo. Y ya sobre Travis decía, el pequeño estaba durmiendo cuando lo aniquilé. Toda esta confesión le sirvió a Christine para evitar la pena capital. De este modo, el 17 de septiembre de 1982, el juez sentenció a la niñera a dos cadenas perpetuas, sin posibilidad de salir en libertad condicional, durante 25 años. Ya en prisión, Christine reconoció también el homicidio del anciano William Sweetley, por lo que le denegaron la condicional. Christine era demasiado peligrosa, sus manos habían supuesto el fin de muchas vidas. Como decíamos al principio, el cuidado de un hijo es la responsabilidad más grande de que los padres podemos delegar en otra persona. Pero en el caso de Christine, dejar un bebé a su cargo era como entregarlo al diablo. Y es que como reflexionaba uno de los abogados de la acusación durante el juicio, ¿quién confiaría en su niñera? En Florida, había una joven que asfixiaba a los bebés que tenía a su cargo, hasta acabar con sus vidas y siempre sin levantar sospechas. Era Christine Folin, la niñera homicida.